Ustedes también los televidentes, viernes, ¿eh? Y por qué no planificar en unos días y nos vamos. Lo hacemos presencial y cumplimos para visitar otro lugar de nuestra querida provincia de Córdoba. Así que tenemos al secretario de Turismo, vamos rápido a saludarlo, que es Renato Rascetti. Y nos vamos al departamento Cruz del Eje. Así que le vamos a ir contando a la gente de qué se trata. Bueno, Renato, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. La verdad que sorprendido por la producción del programa. La verdad que se hacen muy buenos trabajos en el interior de la provincia. Y es realmente muy sentido el reconocimiento y felicitaciones por el programa, por la edición, por la puesta en escena. La verdad que es importantísimo. Deben haber sido nominados seguramente algunos premios ustedes. ¿Viste? Buen día. Renato, ¿cómo estás? Buen día. Escuchá, yo ya estoy cansado de decirle al gerente de programación que acá quiero los Martín Fierro a fin de año, viejo, porque estamos teniendo un programón últimamente. Estamos haciendo unos programas bárbaros. La verdad que son dignos de tener algún premio como Martín Fierro al interior. Le digo, porque conozco de producción televisiva y además veo muchos programas en interior. La verdad que todo, de escenografía, todo. Los felicito realmente. Muchas gracias. Ay, Renato, ¿qué decirte? Ya está. Pasame el CBU, Renato, que así te transferimos. Muchas gracias, muchas gracias. Che, y qué lindo lo de ustedes. En ese sector, en ese rincón, viste que Córdoba te sorprende en cada rinconcito, te sorprende con algo maravilloso. Viste, siempre dando de qué hablar y brindando cosas más lindas y naturales. Claro que sí, queremos conocer todo para que la gente de Brinkman y de toda nuestra región tenga una escapadita y hablar de estos piletones, de estas aguas térmicas, aguas curativas, lugares que por ahí la gente no conoce pero que los podemos descubrir juntos. La verdad que la propuesta de Cerrasuel es interesantísima porque tiene, por supuesto, el producto más importante, más potente que tiene nuestra localidad son las aguas termales que son por ahora las únicas aguas termales que se han descubierto en la provincia de Córdoba. Hay factibilidad en otros puntos de la provincia pero lo cierto y lo concreto es que las aguas termales de Quicho son las únicas termas de la provincia de Córdoba y como siempre digo, a esa idea del famoso eslogan de todo lo que querés todo el año le faltaba el turismo termal a la provincia de Córdoba, una provincia que es muy termalista porque los cordobeses somos muy consumidores de las termas, de Río Hondo, de todo lo que tiene que ver con los circuitos termales entre ríos y cada oportunidad que tenemos también, por supuesto, las termas de Calcheuta y tantas termas que hay en la provincia vecinas. Y la verdad que el cordobés al ser tan termalista es una opción interesante con propiedades que realmente son curativas y que brindan una propuesta del turismo de salud y bienestar. Están enclavadas a 25 kilómetros de la localidad de Cerresuel, están muy cerca de las salinas grandes que es otro producto turístico interesante. Nosotros la semana pasada hicimos un segundo encuentro de astroturismo en la inmensidad de las salinas grandes y realmente fue una noche maravillosa donde parte de esa actividad se desarrolló en las salinas grandes y muy próximo después pudimos descubrir los cielos de las termas del Quicho y la verdad que fue para los fotógrafos que participaron de esa vivencia algo inolvidable y también nos acompañaron medios de la provincia de Córdoba. Así que estamos muy contentos porque quiero decirles además que se resuelve. Yo soy el primer director de turismo que tiene la localidad y que además hicimos nuestra primera temporada turística en medio de la pandemia. Somos, al menos en la Argentina, la única localidad que tomó la decisión por parte del Intendente Ricardo Martín que me convocó a hacer la primera temporada turística en medio de la pandemia que afectó al sector turístico. Así que también vamos a quedar en la historia por eso. Muy bien. Qué lindo, qué lindo sector, qué lindo conocer. Y que no estaba muy explotado ni tampoco muy difundido, con mucha difusión. Yo creo que a partir de ahora, como en Córdoba se están saltando en cada rinconcito algo lindo. Nosotros en esta zona nos hemos enterado en estas últimas semanas, Renato, del Parque Nacional Anzenunza, donde comprende todas las localidades que formamos parte de este corredor, ¿no es cierto? Que es maravilloso. Y ahora enterarnos también y darle la importancia de publicitar o publicar también otros lugares tan lindos como ese sector, ¿no? Sí, la verdad que Córdoba tiene una propuesta interesante y está enclavado, se resuelve en la región noroeste. En nuestra región noroeste estamos trabajando los directores de turismo y la gente que está relacionada de una u otra manera con el sector turístico en potenciar lo que es la región noroeste, que comprende a San Marcos Sierra y la inmensidad de toda la propuesta de lo que yo llamo un eco-pueblo y su diversidad cultural. También está Villa de Soto, Cruz de Caña, que es una localidad enclavada en las sierras muy próximo a la estancia esquisitica La Candelaria, y forma parte de lo que tiene la propuesta del noroeste. Córdoba es el departamento Minas y Pocho, con todo lo que tiene que ver con los túneles y también con el segundo parque nacional que está próximo a habilitarse, que es el parque nacional Estancia Pinas, que fue la ex estancia de Manuén Calvert y antes del político santafesino Lisandro de la Torre, que es una propuesta interesante, y sumado ahora al nuevo parque nacional allá en Anzenusa, se puede hacer un circuito de parques nacionales y podemos lograr lo que yo considero que es importante, que es la integridad regional, tratar de integrarnos con distintas regiones, con el noreste y con la zona norte también de nuestra provincia y hacer circuitos que comprendan a toda esta región que yo considero que tienen un enorme potencial. Bueno, veíamos estos piletones que vamos descubriendo, y que la gente debe estar atenta ahí a la tele en estos momentos. Había cartelería, pero ¿a cuántos grados el agua? Digo, son profundos, hay un costo, digamos, para el ingreso, cómo se están manejando, digamos, información que sea práctica y útil para las escapaditas, como llamamos nosotros, para ir conociendo estos lugares. Está abierto de los 365 días del año, es un dato importante, el ingreso es de 300 pesos por persona y con ese dinero pueden tener derecho a acampar también, ya sea en Carpe, Motorcom, no hay otro tipo de alojamiento, al menos en el predio termal, que sea por casilla rodante, Motorcom o Carpe. Y con esos 300 pesos tenés derecho, los menores de 10 años es gratis y también tienen, además del uso de las piletas que, como decía, tienen 39 grados y tienen propiedades curativas porque son descontracturantes, midos, relajantes. Tienen además la posibilidad del uso del kayak, sacando turnos también dentro de la entrada. Por supuesto que también están equipados con asadores y baños, con cambiadores, con infraestructura básica pero necesaria para que puedan vivir realmente una experiencia interesante. Si, de todos modos, quieren alojarse en un hotel a 24 kilómetros sobre un camino de tierra, pero está muy consolidado, está Cerrasuelas, que si bien está empezando a crecer turísticamente, tiene alojamientos con toda la infraestructura necesaria para recibir a los turistas. Así que la opción es o acampar en el predio termal o alojarse en Cerrasuelas o en cualquier localidad de la región noroeste, porque también no muy lejos está Villa de Soto y también la localidad de Cundin. Bien, bien, linda zona, hermosa, a explorar también, a conocer el sector del noroeste de la provincia. La verdad que quedamos sorprendidos. Nosotros vamos googleando, buscando, sobre todo apuntando a las redes sociales y fue como así un disparador, un atractivo. ¿Para qué es esto? Un atractivo, claro, te llama la atención. Sí, sí, a mí también me llama la atención. Aguas termales, ¿qué es esto? Hay tantos lugares bellos en Córdoba que de verdad no lo conocíamos. Por eso nosotros difundimos, Renato, todo lo que sea turismo, porque Córdoba es turismo todo el año. Entonces en nuestro programa siempre vamos repasando, vamos tirando ideitas porque la gente que nos ve es muy viajera. Le gusta, le gusta hacerse unas escapaditas y conocer, aunque sea de forma virtual primero, pero como para tener una idea. Tenemos muchos amigos, mucha gente que nos visita de la región de ustedes. La verdad que siempre los recibimos con los brazos abiertos y también nos comprometemos a visitarnos personalmente ahí a la localidad y también llevarles los productos regionales, porque la gastronomía es el segundo motivo por el cual se elige un destino turístico y nosotros tenemos una propuesta gastronómica muy, muy interesante. El cabrito es el producto icónico alimenticio de Serrezuela, pero también en Cruz del Eje está el olivo, la miel de la zona de San Marcosier. La verdad que hay una propuesta interesante y nosotros estamos revalorizando nuestra gastronomía regional como tiene que ser, ¿no? Porque también cuando uno viaja quiere descubrir paisajes, pero también los sabores de la tierra que los cobija y hoy por hoy también los turistas buscan y están muy interesados en averiguar los procesos de elaboración y sentirse parte también forma parte de esa experiencia. Como por ejemplo la posibilidad, si vas a Colonia Carolla, no solamente degustar un buen vino, sino también formar parte de ese proceso de elaboración y después cuando regreses a tu ciudad y compartas un asado, una comida, decís, bueno, este vino lo realicé y yo formé parte de la elaboración de ese vino. Entonces, en definitiva, el turismo es vivir experiencias donde cada vez más el turista deja de ser espectador y quiere formar parte de esa diversidad. Yo lo llevo comprobado y me parece que está muy bien que así sea. Qué lindo. Y potenciar todas estas cosas en septiembre, porque septiembre forma parte, una de las efemerides está el Día del Turismo, el Día también del promotor de turismo, del turismo en sí en general. Así que a darle con todo también, porque esa zona, lo que comprende Villa de Soto, también, bueno, tenés Cruz del Eje por ahí cerquita también, ¿no? Para los amantes, hay mucha gente de la región que vienen a hacer turismo de pesca. Acá tenemos un dique de Cruz del Eje. El dique, el dique de Cruz del Eje. Así que el dique de Cruz del Eje. Tenemos también cerca toda la zona de Punilla. O sea, podemos hacer una gira interesante y no está demasiado lejos nada, ¿no? Y la propuesta de la región noroeste es interesante y mucha gente que viene de la región de ustedes aproveche y visita nuestra región y después se va necesariamente la gente de fe a Cura Brochero y va a agradecerle a nuestro Cura Gaucho, ¿no? Exacto. Va por atrás, detrás de la sierra. La ruta de atrás, detrás de la sierra. Exactamente. Así que están invitados. Por supuesto, la producción, ya sabe, son invitados y nos gustaría mucho tener la posibilidad de recibirnos. y la verdad que yo vuelvo a rescatar el trabajo profesional de ustedes porque tienen que sentirse orgullosos todos los pobladores, la gente de la región, del canal que tienen y del programa que tienen. Me ha sorprendido muy gratamente y les deseo lo mejor. Y sigan así que ese es el camino. Claro que sí, superándonos día a día. Superándonos y dando a conocer todas estas noticias. Como decimos siempre, aquí en el canal o en el programa, somos el canal más federal de los canales cooperativos porque no nos encasillamos con información local, sino que recorremos la región, la provincia y es más, siempre noticias internacionales con gente... Nos vamos, siempre a exteriores. Tenemos contactos en otros países. Así que gracias por formar parte también y por tus palabras. Y ya nos vamos a ir allí a Cerresuela. Queremos ir a todos los lugares que hemos recorrido este año. Y Cerresuela es uno. Vamos a ir, Renato, te mando un mensajito para que nos esperes. Pero por supuesto también va a estar el Festival del Cuarzo, que es en febrero. Así que todavía no ha cerrado la brilla, pero va a haber siempre cuestiones. Y hay cuestiones particulares en el Festival del Cuarzo que tienen que ver con la propuesta artística, que siempre es muy interesante, con artistas de primera línea. Siempre convocan figuras desde Abel Pinto, Sergio Galleguillo, bueno, figuras realmente de primer nivel. No sé con qué se va a llevar el intendente, que definitivamente el intendente Ricardo Martínez es el que decide finalmente, pero siempre va a ser una propuesta artística interesante, también con artistas de nuestra región, que hay que darle su lugar como tiene que ser. Pero también hay concurso de hacheros y hacheras. Porque esta zona tradicionalmente fue una zona donde había mucho monte y gracias a todo lo que tiene que ver con el desarrollo del ferrocarril hizo de que necesariamente se tenía que nutrir de esa energía. Entonces quedó la tradición que se fue transmitiendo de generación en generación y hay hacheros y hacheras. Así que simbólicamente hay un concurso muy tradicional que creo que no se hace en ningún lado, que es el concurso de hacheros y hacheras. No, no, no. La primera vez que lo escuchamos a eso, ¿eh? ¿Es verdad? Sí, sí. Y por supuesto con el cabrito, nuestro cabrito que ya viene conectado porque se nutre de los pastos salinos, así que los vamos a recibir como debe ser. Bueno, qué lindo. Si no tiene cerrada la grilla, tengo un humorista muy bueno como para contratar. Acá, si quiere lo cerramos, Renato. Germán Capocha Orellana, te lo mando para hacer resuela. Capocha Orellana tiene que estar ahí. Por favor. Así que bueno, ya está. Forma parte de la programación, ya está. Así que va a tener un embajador cultural, ¿no? Porque eso también es importante trabajar en los embajadores culturales. O sea, promover artistas locales es un objetivo. Habría que hacer un hermanamiento. Claro que sí. Si nos den un tiempito que vamos a hacer un hermanamiento... Como no, con mucho gusto. Sería genial. Así es. Sería genial. Gracias, Renato. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por tu tiempo, por la buena onda y la generosidad. A vos. Gracias a ustedes por todo. Siempre a sus bonitos. Gracias, papá. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, qué lindo, che. Es una zona muy linda. ¿Una vuelta? Ya le preparo el contrato para hacer resuelas. Yo pasé dos veces por esa zona. Una vuelta cuando me dijeron, porque yo fui mucho atrás de la sierra, y me dijeron, ¿nunca fuiste por Cruz del Eje, por Soto? No.